mira le estaban haciendo multa le estaba haciendo multa tranquilo y este señor gonzález gonzález policía de misiones un delincuente todo el día viene a pegarle a mi compañero vino y le pegó y ahí está el señor vino le agarró el cuello y estamos acá en la ruta 14 yo le voy a grabar eso no puede ser así ustedes son policías son delincuentes son policías son delincuentes fíjate tiene un montón de auto siempre a mí porque porque esto me ha buscado mi familia el señor también está grabando yo tengo prueba cuando le estaban agarrando el cuello y le estaban pegando que es el señor gonzález y el otro donde está donde está el señor el señor piñeiro también ahora esto va a ir a las redes ya la visita y estábamos grabando que estaban haciendo un acta tranquilo no no estamos haciendo un acta tranquilo el señor está haciendo un acta tranquilo como va a pegarle así de la nada son policías o son delincuentes son policías son delincuentes al final la ley acá de la injusticia ahora